Hola, muy buenos días. Bueno, vamos a usar hoy las cartas celtas para ver qué energía nos acompaña en este día. Vamos a usar estas hermosas cartas de la cultura celta. Muy bien. Y a ver, hoy sin los gatos, sin los gatis, estoy en un consultorio. A ver, está en el medio. A el mundo. Qué hermosa carta que nos tocó. La número 21. Bueno, es una carta afortunada. Es una carta para quien lo tiene todo, para quien lo consigue todo, para quien está pidiendo algo. El éxito está asegurada con esta carta. Es una carta muy hermosa. Miren, ¿no? Como acá estoy yo, ya he conseguido todo. Es una carta de plenitud. Es una carta de riqueza, de éxito. Es una carta donde se une la vida interior y la vida interna. Es el viaje del iniciado. Es una carta hermosa. La culminación del viaje del iniciado. Ustedes saben que las culminaciones son inicios, nuevos comienzos. Así que, amorosos, amorosas, suspiremos con esta carta maravillosa para este día. Les mando un abrazo enorme de ángeles y nos vemos prontito.